¡Nos vamos bailando! ¡Palmero Tropical! Y siento que ya no querías seguir conmigo de su vida No sé que te habré contado, ni sé que te habrá contado Pero tu comportamiento me dejo descontado Que por tu bien o por ti, yo no lo puedo saber Yo solo sé que te quiero, aunque sea para mi bien Que por tu bien o por ti, yo no lo puedo saber Yo solo sé que te quiero, aunque sea para mi bien Una carta me dejaste, diciendo que me abandonabas Y siento que ya no querías seguir conmigo de su vida No sé que te habré contado, ni sé que te habrá contado Pero tu comportamiento me dejo descontado Si por tu bien o por ti, yo no lo puedo saber Yo solo sé que te quiero, aunque sea para mi bien Si por tu bien o por ti, yo no lo puedo saber Yo solo sé que te quiero, aunque sea para mi bien Una carta me dejaste, diciendo que me abandonabas Diciendo que ya no querías seguir conmigo de su vida No sé que te habré contado, ni sé que te habrá contado Pero tu comportamiento me dejo descontado Que por tu bien o por ti, yo no lo puedo saber Yo solo sé que te quiero, aunque sea para mi bien Si por tu bien o por ti, yo no lo puedo saber Yo solo sé que te quiero, aunque sea mala mujer Y nos fuimos Ahí nomás, triste carta para todos ustedes Gracias amigos nuestros Gracias a la gente, está contenta y está feliz